La orquesta Yo te invité, bailando el último bar Vi que la dicha volvía Me enamoré de ti Y supe que me querías Creí que nuestro amor era algo más Más y mucho más que no era un juego Y un día vi el final en tu mirada Tu boca no pudo callar el adiós Bailando el último bar Vi que la dicha volvía Nunca debía acabar Y estar juntos todavía Todo terminó como el masacre Solo queda una orquesta tocando Bailando el último bar Vi que la dicha volvía Me enamoré de ti Y supe que me querías Y supe que me querías Y supe que me querías Y supe que me querías